Hoy en Si no lo veo, no lo creo, hablaremos de las babosas que se autodecapitan. Estas babosas de mar de las que vamos a hablar en el vídeo tienen de nombre científico Elysia CF Marginata, encontrándola en Japón, Australia, la isla de Moria en la Polinesia Francesa y en el atolón de Palmira, perteneciente a los Estados Unidos. Y también tenemos a la Elysia Troviridis, que la podemos encontrar en Japón y Corea del Sur. El término Elysia se utiliza para designar un género en concreto de mulusco o pistobranquio, es decir, de babosas de mar, que es al que pertenece. El CF de la Elysia CF Marginata es una abreviatura de la palabra latina conferir, que significa referirse o comparar con. Por lo tanto, la Elysia CF Marginata quiere decir que es muy parecida y por lo tanto comparable a la Elysia Marginata, pero aún siendo parecidas, siguen siendo especies diferentes. Y por lo tanto, hay que hacer distinción entre ellas. De hecho, la Elysia CF Marginata tiene los parapodios carnosos y la Elysia Marginata sin el CF tiene los parapodios delgados. Los parapodios son los apéndices que utilizan para poder reptar. El término Marginata hace referencia a que estos parapodios tienen en sus márgenes el color rojo. Y en cuanto a la Elysia Atroviridis, viridis significa verde en latín y atro oscuro, por lo tanto hace referencia a su apariencia física de ser de color verde oscuro. El hallazgo de que estas dos especies pueden autodecapitarse ha salido a la luz recientemente, en marzo del 2021, gracias al estudiante de doctorado, Sayaka Mito, y su profesor Yoichi Yusha, de la Universidad Femenina de Nara, en Japón. Se sabe que este descubrimiento ha sido fortuito, ya que Mito estaba estudiando simplemente el desarrollo de este tipo de babosas y sus rasgos vitales en el laboratorio. Las criaba desde cero, incluso a partir de sus huevos, para estudiarlas en profundidad. Y de repente, un día en el laboratorio, se encontró con algo que no se esperaba. Una de las babosas estaba completamente decapitada. Pero no solo eso, sino que la cabeza se movía sin el cuerpo. Al descubrir esto, empezaron a examinar todas las demás babosas que tenían y encontraron en todas ellas que tenían un surco alrededor del cuello. Llegaron a la conclusión de que ese surco era el plano de rotura determinado por el que estas babosas se autodecapitan. De hecho, para comprobar que este era el plano de rotura, ataron suavemente una cuerdecilla alrededor de este surco a seis babosas distintas y todas ellas cortaron sus propias cabezas generalmente en un solo día. Pero, ¿por qué autodecapitarse si el motivo no tiene nada que ver con tener algo atado alrededor del cuello? Pues no está comprobado todavía al 100%, pero una de las hipótesis que se baraja es que este tipo de babosas, cuando tiene parásitos internos, en concreto, parásitos que inhiben su reproducción, son capaces de autotomizarse para dejar atrás su cuerpo con los parásitos y crear uno nuevo a partir de su cabeza completamente sano. Algunos animales, como las lagartijas, pierden partes del cuerpo para escapar de los depredadores, por lo que Mitó intentó pellizcar y pinchar a las babosas para imitar el ataque de un depredador, pero ninguna de ellas respondió apuntándose nada. En cambio, se dieron cuenta que algunas de las babosas tenían copépodos internos, un crustáceo parásito. Así que la hipótesis que más concuerda sería esta, aunque aún está por comprobar si es la correcta y si hay otros factores involucrados para que se pueda dar la situación de autodecapitación. Otro aspecto que llama la atención de estas babosas es ya no que se autodecapiten, sino que tal y como dijimos antes, es capaz de crear un nuevo cuerpo empezando por el corazón a partir de su cabeza. Y mientras tanto, su cabeza sigue viva, sin órganos. Pero, ¿cómo hace para seguir con vida si todos los órganos de su cuerpo, incluyendo el corazón, están separados de su cabeza? Pues esto es porque estas babosas marinas del clado sacoglosa hacen una digestión un tanto curiosa. Se alimentan de algas, hasta ahí bien. Las algas, como sabéis, realizan la fotosíntesis y para poder realizarla tienen unos orgánulos celulares que se llaman cloroplastos. Pues este tipo de babosas, al consumir estos cloroplastos, en vez de digerirlos, los incorpora a su propio organismo por un tiempo limitado. Es decir, que estos cloroplastos pueden seguir fotosintéticamente activos dentro de su cuerpo durante varios días, el tiempo necesario para proporcionar a la babosa marina extraer la energía suficiente del sol para permanecer con vida hasta regenerar su cuerpo completo. Esta habilidad de asimilar los plastos de organismos que por ellos mismos no los tienen se llama cleptoplastia. Otro dato a tener en cuenta es que en las observaciones se percataron de que las babosas marinas más viejas no tienen la misma capacidad de regenerarse como las más jóvenes. Y aunque pueda parecer una lección tonta por parte de las babosas más viejas autodecapitarse, hay que tener en cuenta, como dice Mito, que los viejos morirían pronto de todos modos y de esta manera podrían tener al menos la posibilidad de sobrevivir y regenerar un cuerpo libre de parásitos. A lo mejor os estáis preguntando qué ocurre con el cuerpo, si es capaz de regenerar también una cabeza. Y la respuesta es que no. La naturaleza lo que pretende es seguir con vida de forma sana, por lo que sería absurdo que su cuerpo regenerara también una cabeza si está lleno de parásitos. Por lo que, aunque se sabe que los cloroplastos se almacenan por todo el organismo, el cuerpo, al separarse de la cabeza, acaba descomponiéndose poco a poco, aunque al principio puede seguir moviéndose. Desde luego, con todo esto, hay que decir que es uno de los mecanismos de defensa y de regeneración más extremos que podemos encontrar en el reino animal. Si te ha parecido interesante, dale a like, compártelo y no olvides suscribirte. Nos vemos de nuevo en el siguiente vídeo.